Aunque cada vez son menos, los buses Chimenea todavía hacen presencia en algunas vías principales de la capital de la República, por eso la invitación es para que los bogotanos cuando los observen, los denuncien en la línea 195. Estos buses Chimenea pueden ser denunciados a través de la línea 195. Para hacerlo, los bogotanos deben tener la placa del vehículo y el nombre de la empresa a la que pertenece. Está la línea 195, a la cual los ciudadanos pueden reportar las denuncias sobre los buses Chimenea que se observen en las diferentes vías de la ciudad. En el corrido del año hemos recibido aproximadamente unas 600 denuncias que involucran a unos 2.000 vehículos que hemos ido requerido durante el año. Una vez hecha la denuncia, en 15 días las autoridades requieren el vehículo y lo someten a una revisión. Por lo general, los buses denunciados registran un 40% de opacidad en el humo que emiten. Cuando el nivel debe estar por debajo del 12%. Tenemos denuncias por buses que transitan por la avenida Boyacá, por la avenida Las Américas y por la primera de mayo. Además de esta estrategia para frenar la contaminación vehicular en Bogotá, en enero el distrito espera adjudicar la licitación para cambiar por tecnologías limpias los 640 buses articulados que ruedan por las truncales Caracas, Autonorte y Calle 80.